Ella es una sufrida madre de familia, quien visitó nuestro medio de comunicación digital para contarnos que su hijo con discapacidad ha sido víctima de abuso sexual por parte de sus compañeros de aula y que las autoridades no han hecho justicia hasta el momento. Este hecho reprochable habría sucedido en el Cantón Palora. Verá señor, yo le puse una denuncia. Yo pensé que las autoridades competencias me van a ayudar, pero nunca fue así. Si ellos estuvieran en mi lugar, si ellos estuvieran en mi lugar, que yo estoy pasando, que mi hijo está pasando, que él no puede ni estudiar, no puede ni salir de la casa porque tiene esas pesadillas feísimas de noche, que él grita de noche, dice que le quieren matarle, todo eso. ¿Qué pasó? A ellos le violaron en una escuela, doctor, entre cuatro. Aquellos eran ya grandotes, mi hijo tiene carnet de conadero, es niño especial. Ellos le habían violado en la escuela. Él nunca me dijo todo eso, pero cuando él iba a la escuelita, venía, tarde llegaba con su ropa sucia, los uniformes bien manchados, toda la maleta toda sucia. Y venía bravo, como él es enfermito, una vez se vea, vino bien mal. Digo, mami, mami dijo, tú me trajiste acá a la escuela de monte para poner, porque él estaba primero estudiando en la Shell. Y como yo me pasaba en el monte trabajando, yo le llevé para allá, para que estés igual conmigo, porque nosotros pasamos solos, tresitos. Si yo, mi esposo y mi hijo, él es el niño especial, entonces yo le llevé para que él estés igual conmigo. Y así andaba, andaba una vez, había estado, le encontré que a él había estado agilando un cuchillo. Le dije, mi hijito, ¿qué estás haciendo? Te vas a cortarle el dedito, préstame, mi hijo, este cuchillo no debes coger tú. Dijo, mami, no, es que esto es mi defensa, mami, dijo. Le dije, le quité el cuchillo, le dije, mi hijo, mañana no te voy a mandar naranja, te voy a mandar solo otro refrigerio, dijo. Pero mami, casi de gana me mandas, porque ahí me quitan, comen todo, dijo. ¿Cómo, cómo, mi hijo? Le dije, y bueno, así fue, así fue, andaba. Una vez ya llegó mal, con el tarde, llegó a las cinco, todo, ropa manchada, todo, foto, maleta, por ahí dijo, mami, ya me muero, dijo. Ya me muero, mami, ya me muero, dijo. Pero todo esto es culpa suya, porque tú me trajiste de mi escuelita acá, escuela de monte, me dijo. Y se acostó en la cama y dije, ¿cómo jugó, mi hijo? ¿Qué te está pasando? No quiso nada y se ve quedado dormido boca abajo. Se ve quedado dormido después. A las seis levantó, mami, dijo. Te quiero decirte una cosa, mami, dijo. ¿Qué cosa me quiere decir mi hijo? Le dije, me dijo, mami, en mi escuelita me está pasando cosas. Dijo, ¿qué cosas, mi hijo? Le dije, ¿qué cosas te está pasando? Ahí estaba una señora visitándome. Dijo, así regresa a ver. No, pero no te digo eso. Dice, venga mi hijo a comer. No quiso ni comer nada y se acostó y se durmió ya. Y de mañana levantó, me dijo, mamita, dijo. Por favor, no me mandes a la escuelita. Dijo, se arrodilló. Dijo, mami, por favor, no me mandes a la escuelita, mami. Dijo, dije, mi hijo, ¿qué te está pasando? Yo me voy ahorita. Por favor, mami, pero no te vayas a la escuela, me dijo. No te vayas, mamita, dijo. No te vayas a la escuelita. Ya me voy a la escuela, mami. Tranquila, me voy a la escuela, dijo. Y se fue. Y bueno, como nosotros éramos solitos, yo qué voy a pensar que mi hijo está pasando todo eso. Caso en la escuela de Monte y habían solo seis alumnos, señor. Solo seis alumnos. ¿Quiénes han sido los abusadores de mi hijo? Sí, sí, ellos han sido los abusadores de mi hijo. ¿Quiénes, los compañeros de mi hijo? Los compañeros de la escuela. Ellos eran ya grandotes de unos de 16 años, otros lo mismo, de 15, y otros de 13, algo así. ¿Usted presentó la denuncia? Sí, yo le presenté la denuncia. ¿En dónde? En Valora le presenté. Yo por no manchar mis manos, señor, le presenté la denuncia. Pensé que iban a hacer justicia, que iba a haber justicia, pero nunca hasta ahora nada, nada no se sabe. ¿Hay fiscalía en Valora? Sí, hay fiscalía en Valora, yo le presenté. ¿Quién es el agente fiscal? El agente fiscal, me saben decir que se va de aquí mismo a Valora. ¿Él está tratando ese caso? Sí, él está tratando ese caso. ¿Y cómo está marchando el caso? Doctor, me dijo, me dijo cuando yo me fui ayer de mañana, me dijo que le habían enviado a los policías para que le detengan, pero sabe que los chicos, esos, se han dado a la fuga, y en su caso ya está, ya, ya está como cerrado. Ah, o sea, ya, sin hacer justicia. Sí, sí, sin hacer justicia. ¿Cómo no va a haber justicia, señor? Yo le pido que se haga justicia de todo esto, lo que pasa a mí. Eso no puede ser justo que las autoridades me digan todo eso, si estuvieron ellos en mi caso. ¿Y nunca les detuvieron, ni hicieron nada? Nunca detuvieron nada, nunca hicieron nada, y no presentan, con lo decirle que no presentan, que no le presentan. Pero usted tiene un abogado. Sí, tengo un abogado aquí. Él es cuando, los abogados de los chicos también presentaron aquí, cuando yo le, cuando mi hijo le dio la audiencia. Ay, yo, a mí no me contó todo eso, pero en esa audiencia escuché que, que, que todo le había pasado, doctor, que, señor, que le habían sabido pegarle, darle las piernitas en el corazón, cuando le habían sabido hacerle desmayarle a él. Así, con, así, todo, 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 todo eso. Él le dio la, aquí en la judicatura, cuando hubo audiencia, escuché cosas que nunca hubiera escuchado. ¿Y el agente fiscal, qué dice, usted conversó con él? Sí, le, sí, ayer de mañana, sí, le conversé yo con el doctor, me dijo, mija, su caso, que los muchachos ya se dieron a la fuga, que no avanzaron de tener la policía, ya se, ya se dieron a la fuga, y tu caso, que ya se, ya se termina. ¿Cómo va, cómo me va a decir esas cosas, señor? ¿Cómo me va a decir toda esa cosa de, tantas cosas que le han pasado a mí, que le han hecho a casa, que yo, qué le hice yo a ellos, qué le robé, o qué le, qué le hice para que ellos les quiten con mi hijo, si quiere algo, si me, yo hubiera debido, o lo hubiera robado, que, que digan a mí, pero que no se les quiten conmigo. ¿Los abogadores son mayores de edad? Sí, son mayores. Ellas tienen abogados, son de posibilidades, de dinero, ¿cómo es la situación? No sé, un, un dicho, que es, con cuñado, ese es de plata, esa había, él había dicho a mi esposo de frente, que me, habían acusado a los huambras de mi, de mi mujer, que, que por, por violación, pero, donde quiera, nosotros, la plata, es la, el único que manda con la plata, nosotros podemos comprar al juez, al, al fiscal, se acabó la cosa. Así le había dicho, así, a mi esposo de frente, este señor. Yo creo que algo hay por aquí, señor, algo hay, porque, para que no se haiga justicia, que no, yo le, lo que yo le pido es una justicia, que sea, que ese, esos, esos hombres malditos que, que le hicieron esto, es un, un crimen que se metieron con mi hijo, no es una cosa justo para que ahora que me diga, que el señor fiscal que me diga, que, que ya se cerró mi caso. No, no, pues, tiene que haber justicia. ¿Cómo se llama la escuela? ¿Dónde se fue abierto? Este, esta Villa de Oro, escuela 4 de Octubre. ¿En Palora? Más allá de Palora, en Vía Cumanda, en Vía Cumanda, es eso. Él, cuando fueron los peritos, me dijo, mi hijo, él indicó, dentro de la escuela y fuera de la escuela, así bajando, ahí atrás, así en patio, y ahí era, que los demás niñitos pequeños, ellos le vían todo a mami, dijo, todos vían a mami, dijo. Después de eso, él me conversó todo, todo lo que había pasado, pero esto no, yo, si a dónde tengo que ir, tengo que irme, tengo que, tiene que haber justicia, señor, no es una cosa justo para que me diga, señor. ¿Y quién es su abogado de eso? Mi abogado, de primero, los del fiscal me decían que yo no tengo que coger el abogado, que no debía coger abogado, pero ya después, viendo que ya se demoró tanto, 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 yo le cogí al doctor de aquí, al doctor Marcelo Jaramillo. ¿Qué tal le está defendiendo según usted? ¿Qué tiempo está defendiendo ella? ¿Desde cuándo? Ya va a ser un año, doctor, porque, señor, este, de lo primero, ya dijeron que estaba mucho tiempo, y nuevamente le hicieron, de este año, vuelta le... ¿Abrieron el caso? Aunque el caso está en manos del fiscal de Palora, procuramos un pronunciamiento en la Fiscalía Provincial. Después de revisar el caso, se nos ha ofrecido para los próximos días dar una versión al respecto. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona Santiago.